Tras la detención de dos agentes de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Nuevo Chimbote acusados de robo, el jefe de esta área, Marlon Alaño Mariños, informó que se ha encontrado al menos cinco serenos que habían sido contratados por su antecesor, pese a que tenían antecedentes policiales. En la data de la policía encontró que varios tenían antecedentes y no necesariamente yo les notifiqué y ya más o menos salieron. El funcionario señaló que ninguno de estos agentes está laborando actualmente en la comuna, pues tras conocer de su situación fueron separados. Además confirmó la destitución de los dos agentes que fueron intervenidos acusados del robo de una cámara fotográfica. Es responsable de la selección de su género, de su personal, entonces el alcalde tiene bastantes funciones, creo que el mismo gerente debe calificar, de repente no ha sido calificado ese personal. Alaño Mariños manifestó que para evitar este tipo de faltas, para la convocatoria de serenos en la modalidad de CASE ha colocado como un requisito no contar con antecedentes policiales y penales. Se aclaró que lo mismo se aplicará para el segundo concurso que se realizará en los próximos días, debido a que en el primero no se han completado las vacantes requeridas. Por eso el doctor hace ya 15 días que convocó a un concurso, donde el que habla es el ente emisor, y yo primero estoy calificando si tiene invocación de servicio y antecedentes, tanto penales y judiciales. Tiene que ser una buena selección. El señor no ha sido calificado. El señor no ha sido calificado.